Vamos a tirar un tema que habla de una cosa muy incómoda que nos encontramos cada noche en las esquinas por la calle. A ver si sabéis lo que es. Combinado de ingredientes, siluosos de aventuras, de las obras continentes, reflejos de la locura. Coloreando el ambiente, suelen estar siempre en medio, sugiriéndote a dientes que acabarán con el medio. Y hasta que llegaron tú, sin demasiado atendida, y los engullé el mal, el camión de la vacía. Juego de contribución de alguno de vosotros, o de nosotros, sin duda, depositar al montor sin reparar en la altura. Desabores insufribles, obstáculo impertinente, consecuencia imprescindible del consumo impotente. Y hasta que llegaron tú. Y hasta que llegaron tú, sin demasiada apertura, y los engullé el mal, el camión de la vacía. Y hasta que llegaron tú, sin demasiada apertura, y los engullé el mal, el camión de la vacía. Gracias.